De repente, de repente, de repente, de repente, de repente, de repente, yo me voy a transmitir. ¡Suscríbete! 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 No puedo bailar mi amor, se me pegó el chicle. El chicle me pegó, el chicle me pegó, si no puedo luchar bailar, soy el pato de nuestro río. El chicle me pegó, el chicle me pegó. El chicle me pegó, el chicle me pegó, si no puedo luchar bailar, soy el chicle me pegó. El chicle me pegó, el chicle me pegó, si no puedo luchar bailar, soy el chicle me pegó. El chicle me pegó, si no puedo luchar bailar, soy el chicle me pegó. El chicle me pegó, si no puedo luchar bailar. El chicle me pegó, si no puedo luchar bailar, soy el chicle me pegó, si no puedo luchar bailar. El chicle me pegó, si no puedo luchar bailar, soy el chicle me pegó, si no puedo luchar bailar. El chicle me pegó, si no puedo luchar bailar, soy el chicle me pegó, si no puedo luchar bailar. El chicle me pegó, si no puedo luchar bailar. El chicle me pegó, si no puedo luchar bailar. El chicle me pegó, si no puedo luchar bailar. El chicle me pegó, si no puedo luchar bailar. El chicle me pegó, si no puedo luchar bailar. El chicle me pegó, si no puedo luchar bailar. El chicle me pegó, si no puedo luchar bailar. El chicle me pegó, si no puedo luchar bailar. El chicle me pegó, si no puedo luchar bailar. El chicle me pegó, si no puedo luchar bailar. El chicle me pegó, si no puedo luchar bailar. Ah, sí, sí, sí. Ah, sí, sí, sí.